Ya no me quedo en silencio Prefiero morir a callar lo que siento Prefiero luchar antes que salir corriendo Lejos de aquí Ya no me pongo más frenos Prefiero estrellarme que quedarme quieto Prefiero perder que no hacer el intento De estar junto a ti Y ahora que te tengo enfrente Abro mi pecho en canal Si es por los dos doy un salto al vacío Y no tengo miedo a volar Si es por los dos Le rindo a la suerte Pido perdón por no ser el más fuerte Muero por verte otra vez en mi vida Cuando no estás duele más la caída Si es por los dos Pierdo el sentido Siento calor aunque tiemble frío Somos dos niños mirando un cometa El mundo al revés Tú y yo dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Ya no me quedo en silencio Pensando que ya nada tiene remedio Prefiero apagar de una vez este incendio Dentro de mí Hoy quiero andar sin rodeos Decirte la verdad Si es por los dos doy un salto al vacío No tengo miedo a volar Si es por los dos Le rindo a la suerte Pido perdón por no ser el más fuerte Muero por verte otra vez en mi vida Cuando no estás duele más la caída Si es por los dos Pierdo el sentido Siento calor aunque tiemble frío Somos dos niños mirando un cometa El mundo al revés Tú y yo dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Tú y yo dando mil vueltas Si es por los dos Me rindo a la suerte Pido perdón por no ser el más fuerte Muero por verte otra vez en mi vida Cuando no estás Si es por los dos Pierdo el sentido Siento calor aunque tiemble frío Somos dos niños mirando un cometa El mundo al revés Tú y yo dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Tú y yo dando mil vueltas Dando mil vueltas Dando mil vueltas Gracias.